Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, tenemos muchísima hambre, Yaquiri y yo estábamos haciendo unos mandados íbamos a ir a otro lugar a comer, pero a mi, yo le comenté a Antonio que a mi se me antojó comer comida peruana yo también quiero comida peruana, estoy de acuerdo con Yaquiri, venganse a ver que pedimos en el restaurante los invitamos a que si no te has suscrito al canal, apóyanos y suscríbete, por ahí hay un botoncito rojo y dale like al video y piquen a la campanita mi gente, o también para que les notifique cada vez que subimos un video comenzamos mi gente, vengase, 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 vengase yo me llamo Antonio y soy de Mazatran lo hemos saltado y arroz chaufa con pollo, se han recomendado mucho en los comentarios, este es el platillo nuevo que vamos a hacer vamos a probar de comida peruana me vas a probar verdad que si? si, tienes que probar el arroz chaufa con pollo tienes más recomendaciones de comida peruana? si, déjenla en los comentarios para seguir viniendo a probar comida peruana mi gente si, y ahorita vamos a pedir también de tomar una chicha con mucho hielito yo estoy entre la chicha y la inca cola la inca cola? no se por cual decidirme, de hecho yo me acuerdo el sabor de las dos y estoy confundido cual yo creo que me gana la chicha morata una chicha morata con mucho hielito con mucho hielo, la verdad que aquí la hacen muy buena con sabor a Perú la hacen muy buena la chicha morata dos chicha morata y también vamos a pedir un postre no se si pedir un pionono o un alfajor los mil hojas con dos oh los mil hojas el que no ha visto los invitamos hicimos un video de postres peruanos está en el canal, búsquenlo por favor si y si no también aquí en la descripción les vamos a dejar el enlace para que vean el video de postres peruanos probando postres peruanos por primera vez por primera vez miren que ve lo miente porque se lo van a disfrutar el pollito para que porque es un poquito de pollo siempre tenemos que ponerlo un poquito a freír en la freidora que quede pollo de carne vamos a dar primero para hacer las partes de huevo para freírlo el aceite y ahí lo tiramos de huevo miren lo que sea así con un poquito de trambos y ahí le ponemos el arroz y ahí le ponemos el arroz lo movemos un poquito y le echamos el sesame oil un poco aquí y le echamos un poquito de pion y ahí le echamos los colimentos sal, pimienta un poquito de ajo y un poquito de color y ahí le ponemos el chau el pollo ya está y ahí lo movemos todos lo voy a ver bien y lo volvemos a hacer así y frío un poquito de cebollita y este es el chau y este es el chau tomo un poquito de cebollita y este es el chau tomo un poquito de cebollita chaufa con pollo la verdad se ve muy delicioso ya lo vamos a probar ahorita pero les quiero comentar rápido que el lomo saltado si quieren ver aquí en la descripción les vamos a dejar cuando probamos comida peruana por primera vez ahí pueden ver como nuestro amigo Martín de Consabora Perú preparó el lomo saltado chicha morada bien helada ni si se alcanzan a ver ahí tiene bastante hielo los que no han probado chicha morada háganme el favor de ir a un restaurante peruano y pídenla les va a gustar mucho la chicha morada está bien rica está bien rica ya la habían probado nos encanta arroz chaufa con pollo eso huele rico riquísimo no está en plato porque yo me equivoqué lo había pedido para llevar pero no este me lo voy a comer aquí en el mismo restaurante dale tú la primera probada de verdad puedo? ok es mi plato pero que ella lo pruebe primero no quiero sí pruébalo primera vez probando arroz chaufa primera vez que te parece? está bueno? está bueno? te gusto el sabor? si? oh my god a ver voy a probar un poquito de arrocito y después arroz con pollo oh my god provecho oh por favor eso está oh my god oh my god oh my god oh my god oh wow solamente acabo de probar el puro arroz pero ahorita voy a probar arroz con pollo el pollo está cállate ahí está miren arroz trae huevo y pollo a ver que tal está está bien bueno a ver a ver el huevo pruébalo pruébalo el huevo está bien caliente eh y el huevo y el huevo y el huevo uff mmm me encantó está bien bueno está bien bueno mmm 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 te gusto muchísimo sí está bien bueno tiene un sabor increíble mmm voy a probar el pollo solo a ver que tal está el pollito solo a ver que tal está mmm está bien rico mmm no 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 la verdad no tengo palabra para describir lo bueno que está sí tiene un buen sabor tiene un muy buen sabor Martín buen sabor mmm tiene un sabor la verdad que indescriptible no puedo decir exactamente pero lo único que puede ser está delicioso oh my god con razón lo estaban recomiendo y recomiendo en los comentarios también está bien bueno qué sabor miren ahora vamos a probar el lomo saltado pero esta vez va a ser en el momento caliente se les antoja miren esta es la manera que está presentada aquí en con sabor a Perú miren se ve bien bueno el plato oh caliente calientito mmm a mí me encanta en el lomo saltado díganme ustedes en los comentarios cómo les gusta a ustedes comerse el lomo saltado a mí me encanta comerme el lomo saltado con esta salsa verde mmm está bien buena le voy a probar un poquito de todo sí con cebolla con papa con todo está bien rico la verdad un poquito de todo ahí está miren carne cebolla, papa, tomate miren provecho provecho uuuu que ricura mmm está bien rico de verdad y los dos platos están bien buenos están bien buenos están bien buenos caliente mmm la verdad que la cebolla morada le da un muy buen sabor al lomo saltado que de hecho Martín ya nos había comentado él es peruano que en Perú se usa mucho la cebolla morada para muchas comidas peruanas no es la excepción el lomo saltado le da mucho sabor mucho sabor sí al lomo saltado la cebolla morada está muy bueno está muy bueno sí esta salsita lechornos de salsita está bien mmm está muy buena la comida peruanas está demasiado sí nos vamos a comer todo y después de allí vamos a pedir un postre a ver cuál pedimos sí, sí, sí hay que pedir un postrecito sí así que ya vamos a comer y nos vamos a tomar todo ya nos terminamos los platillos estaban bien buenos a mí me encantó el arroz chauca con pollo qué bueno estaba la verdad ¿a qué te gustó? me encantó a Yakiria le encantó mi platillo le encantó de hecho me estaba ganando muchísimo de mi arroz chauca pero acuérdense que la comida peruana se comparte te invitas con la comida peruana si pruebas una cosa y quieres probar otra y otra y otra y otra y otra y otra y si te gusta otro como ven aquí tenemos postres el mil hojas y es la lago del lujuma ¡ohhh! 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 a ver, a ver, a ver a ver ¡ohhh! miren amigos ¡hé! ¡ohhh! ¡y yo a ti también! que bueno está, está bien cremoso bien suavecito, se pensás en tu boca que suerte haberlo conocido excelente, está muy bueno está chulada rico que ya lo habíamos probado en el video de postres peruanos vayan, véanlo, se van a divertir les va a gustar muchísimo ya vamos a cerrar con broche de oro con el milhojas que rico a los que nos están viendo y no han probado comida peruana háganlo por favor no se van a arrepentir se van a llevar un gran sabor de boca una explosión de sabores háganlo por favor si no lo has hecho date la oportunidad que sea una vez no se van a arrepentir, ya la primera vez que lo pruebes ya no sales de ahí ya no sales, vas a querer seguir y seguir y seguir ya no paras, que es lo que nos está pasando a nosotros ya no paras de probar comida peruana dejen en los comentarios más recomendaciones de comida peruana, postres peruanos lo que ustedes quieran dejen recomendaciones en los comentarios bueno mi gente esto ha sido todo por hoy gracias por acompañarnos no olviden suscribirse, denle like, piquen a la campanita y compartan el video para que nuestra familia crezca y crezca y crezca se les quiere mucho el corazón yo los bendiga, nos vemos hasta el próximo video mi gente vaya amigos se les quiere mucho bye 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 acabamos de salir del restaurante peruano y solamente les queremos decir algo Yaquiri y yo aparte de que salimos llenos bien a gusto con la comida Yaquiri pidió para llevar otra chicha morada otra chicha morada para Yaquiri pero tú que pediste también aparte de hecho casi siempre lo hacemos y yo llevo cuatro incacolas para tener para la casa nos encantan las incacolas ahí están, no sé si se las alcanzan a ver ahí ahí están las incacolas cuatro incacolas como ven mi gente es que está muy buena la verdad la chicha morada sí, está deliciosa prueben la chicha morada que no lo ha hecho ya, es mi favorita además de la inca es mi favorita la verdad para tiempos de calores no sí, oh sí bien heladita la chicha morada y con mucho hielito excelente el que esté en Los Ángeles, California con sabor a Perú no se van a arrepentir ya, le vamos a dejar la dirección aquí va a estar la dirección en la pantalla para que vengan aquí cuídense mucho mi gente bye mi gente bye, se les quiero mucho bye, bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye, bye